Un placer estar con vosotros realmente, esa banda síntesis, grupo de Paraguay, grupo de rock de Paraguay, los temas que están escuchando son todos temas nuevos, el primer tema fue pseudo, o no, el segundo fue corre, ahora vamos a hacer una balada llamada Sing Voz. Que intento detenerte, te apoderarás de mi mente, y no encuentro argumentos, que me aclaren el porqué, esta objeción, y me voy quedando tieso, mientras el mundo gira miligual. Y aunque no están en mis caricias, mis hermanos te dibujan sin poderme explicar. No puedo, no puedo vivir sin poderme, no puedo ganar esas ganas de amarte, no puedo vivir sin poderme. Y el cielo se pierde, el mundo está indiente sin poderme. Y sigo sin respuestas, No hay un rumbo que me sirva en generalidad, solo queda el silencio, que me sirvo de cuando vuelvo, me vuelvo a preguntar. No puedo, no puedo vivir sin poderme. No puedo ganar esas ganas de amarte, no puedo vivir sin poderme. Y mi cielo se pierden, El mundo está indiente sin poderme. ¡Gracias! 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 ¡Bueno!